¡No estés para allá, coño! Pero no estés... Es que no puede estar en manos. Este país no puede estar en manos de la basofia que tenemos en política. No puede. Que es que no puede. Mire, yo cuando... Yo he llegado ya hasta a tener miedo de decir que por qué no interviene el ejército. He llegado a condicionar y por qué no interviene el ejército. Y yo he pensado, digo, coño, tenemos un ejército que pagamos todos los españoles. Pero resulta ser que en el único lugar que interviene el ejército es el extranjero. ¿En el único sitio? O sea, de forma humanitaria, ayudando, en logística. Nunca guerra, dicen. Guerra no, guerra no, tiros no. O sea, en Afganistán, en Kósovo, en todos esos sitios. Hay desplazados 17.500 soldados en tal sitio, españoles. Coño. Entonces tenemos un ejército para intervenir en el extranjero. Hagan la legión extranjera. Hagan una legión extranjera. O hagan una OTAN. Pero el ejército español, que uno tenga pudor de decir por qué no entra de una puñetera vez los tanques en Cataluña y se acaba toda la mierda esta. Y todos estos nazis cagones se mueren de diarrea nada más que ver un tanque. Y uno tenga que pensárselo. Coño, será muy fuerte hablarlos con amigos, con familia. Será muy fuerte opinar eso. Se condiciona uno hasta eso. Pero no se condiciona que vayan al extranjero, a países árabes. ¿Será que vamos a civilizar a los cromañoides esos que tratan a la mujer como una mula?